Música Buen día perros, que alegría escucharlos una mañana más Saludos desde Villacelina Dale que arranca perros Buen miércoles gente Lindo miércoles, hoy tengo reunión con el profesor de Tessia Verde Y ya rindo, vamos, vamos, vamos Vamos perros No es de onda la semana Bien dado, por contacto estrecho Ustedes me levantan el día, abrazo Perros, perros, buen día Buen día perros, como anda Buen miércoles para todos Saludos al verde de Santiago Que acaba de bajarlo Pobrecito vino dormido A él no le dejo dormir la novia Dice, pobre Chicos, buen día Hola, buen día Tengo 45 años y estoy yéndome a vacunar en este momento Buen día perros de la calle ¿Cómo están perros de la calle? Hoy es el día de bomberos voluntarios Así que bueno, quiero saludar a todos los bomberos voluntarios del país Y bueno, en especial a mis compañeros Un beso grande a los bomberos voluntarios que cada dos semanas sentimos que es su día Pero bueno, hoy parece que es su día ¿Por qué no creerle lo que sí siento? Entendí el bostero voluntario Así que me gustó No, no, no Todos los bosteros son voluntarios Muy buenos días a todos Hola Saludos al verde de Santiago Ferra de la calle al verde de Santiago Y a todos ustedes Cá es más frío Alguien se vacuna Alguien se vacuna el 45 Cada vez más frío Estamos en Urbana Play Pero bancando la parada Aparentemente vinieron unas estufas Pero no estaban a la altura de lo que necesitábamos Se fueron Así que empezamos con frasadas mantas Bancando este equipo, bancando el frío Claro, a full Parecemos las chicas de la zona Viste que llegás toda abrigada, tapada Y cuando ves un auto ¡Fa! Te denuncié Un ratito y te volviste Urbana Play Libre de COVID No así de hipotermia Hoy estamos transmitiendo desde Puerto Madryn ¡Namá, ya! Mirá la ballena, qué bien ¡Oh! Se rompen los hielos Mirá qué lindo Y la cigarra ¡Wow! En Madrid Yo estoy en otro lado Apuntemos la geografía En Madrid Yo quiero enterrar el juego Ella estaba del otro lado A la misma altura del otro lado Ah, porque hay distancia social Cada uno estaba en su mano Yo estaba ¡Shack! ¡Apout! 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 No, con back Con back Dice ¡Con back! Digo Hoy pasó algo Estamos El auto en el que vine Frena justo al lado de otro auto Y cuando miro En ese auto El yello ¿El yello? Estaba Sí, el yello Estaba Un auto espectacular Aclará Porque no es un auto común Un auto espectacular Cuando miro Era Lizzy Y nos miramos las dos ¿Y qué hicimos? Las dos taradas Nos rimos así ¿Por qué? No tiene explicación Me gusta Bueno, muy buenos días a todos Estamos acá muy contentos De estar acá en el frío Pero bien Y no solamente nosotros Sino que hay un gran equipo Encabezados por Pablo Zucca Muy buenos días, Zucca Buen día Acá está divino Liz, saluda a Zucca Hola Zucca ¿Cómo estás amor? Soy Lizzy Me encanta Hoy vino Lo vi sin el barrio Está Pink Te está poniendo Pink Una canción de Eromit Rosa, claro Pink Me acuerdo que una vez Estaba en Rock and Rio Sí Y fui, estuve Yo no me tocaba ir ese día Y de repente siento Que empieza a volar Lo veo por a través De las pantallas Que empieza a volar Por todos lados La amo, la amo Está diciendo mi anécdota El otro día Muy confusa No, aparte Rock and Rio Dije No sé Rock and Rio O Rock and Rio Ah, no me acuerdo Es lo que Dizca de mí Se acuerda todo Y la hace propio Quieres de poderte hacer O sea Toda tu historia de vida La hace propia Tengo muy buena memoria No sé cómo haces ¿Sabes qué ahora que pienso? Para mí No fue pobre No fue No es Lo pintió con todo No es trans No es nada No es nada No sé Quiero ver Pero a alguien le pasó eso Que ya va tomando La rapidez aparte Bueno Saluda a Zucca Pueden saludar todos a Zucca Buen día, Zucca Hermosa Me encanta Responde con música Te quiero Los quiero Brazos Y a Harry ¿Qué le va a decir? Saluda a Zucca Hola Zucca ¿Cómo estás? Amigo Está muy bien Zucca Hay que seguirlo Está muy bien Zucca Está muy bien Zucca Hay que seguirlo Y bueno está Verónica Lutovic Hoy dijo buen día Me dijo buen día Verónica Lutovic La producción Luka Lerone Que cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Luciana Lucila Lucila Sí pero me gusta Cambiarle Luciana Luciana me gusta Ludmila ¿Cuánto cumple Lut? 76 35 35 35 Sonreí Lut Es tu cumpleaños Sonreí Son 35 años Que la enfoquen Que la enfoquen Para verla Que la enfoquen Que es lo más lindo Que tenemos en la radio Sí la verdad Por favor Enfóquenla Ella Sí la está buscando ¿Quién la está buscando? Porque está escondida Pobre Lut Quédate ahí Se vino Está Lucila En Graf Santi Pereira La está buscando En la dirección Y Garba Con la súper robótica Ahí está Ahí está Mirá Garba Mirá el plano Que hace Garba Garba Ahí está Garba Ahí está Susana Describíla ¿Qué hace Susana? Ay que fabuloso ¿Qué nos trajiste Carmen hoy Por la moda Por 50 pesos? Traje una falda Negra De cuero Las medias Son Media Silvana Por supuesto Estas son las Lumier Las que están Pero no se ven Induces detalles Le mata la cola Con las bolitas Antideslizantes Qué pisada Me peinó Miguel Que me trató el pelo Con producto Estoy utilizando La nueva crema De enjuague Gracias Que me deja el pelo Listo para peinar Feliz cumpleaños No sabés lo que empezaste Ya le trajeron una torta Somatos con muchas plataformas Como a mí me gusta Dije todo Me voy a limatir Sol Lillera Con nosotros también Nuestra productora Community Manager Etcétera Juan Lorenzo Juan Lorenzo También Ya lo nombramos Y Julio Gorriti Se fue a vacunar Me parece Lo vi más temprano Andaba por acá Sí, sí Pero me dijo Me voy a vacunar Qué bien Me parece Qué bueno Me encanta Que sea algo Como normal Que uno escuche Me voy a vacunar Me voy a vacunar Hasta hace un mes Era como imposible Ayer se dio la segunda dosis Mi abuela La acompañé 99 años Sí Hay que llegar 15 minutos antes Obviamente Yo tengo una tía abuela De 99 años también ¿En serio? La tuya como se llama? Deberían conocerse Eva ¿La me también? ¡Epa! Son dos Igual somos primos ¡No somos primos! ¿Es la misma persona? ¡Wow! La compañía ¡Es la misma Harry! Excelente Gracias Uki ¿Nunca dijiste el apellido de tu abuela? No, no lo voy a decir Ah, porque es ¿Por qué? Porque no es Salva Rey ¿No es Salva Rey? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque ese Porque es una familia Porque es familia materna ¿Cuál es el problema Que no sea el mismo apellido? Y porque si No, ese no es ninguno Pero si te dice el apellido Te vas a dar cuenta Claro Muchas cosas Claro No es Torezani No es Torezani Nunca imaginé que hubiese sido Torezani No me imagino nada No es Boto No es Boto Ni es Tagliati Rojas Tagliani No es ninguno de todos los apellidos que tuviste En tu vida Gagliardo No, no, no La voy a buscar Obviamente llegamos 40 minutos antes Porque ya está esperando En la puerta de la casa Ahí la amo Obvio Desde una hora antes Hace un año y medio Sí, para ir a vacunarse Un lugar que queda Literalmente a la vuelta de la casa O sea, tiene que caminar una cuadra Vamos caminando una cuadra Llegamos Entra a vacunarse Sale Feliz de la vida Fascinada La atención divina La enfermera Que no sé qué Que se ponen Aparte fascinada Como se ponen alcohol Todo el tiempo En las manos Antes de vacunar a una persona Lo que sí me dice Estaba lleno de viejos Me encanta Abuela, te quiero mucho Pero te tengo una mala noticia No le habrás dicho Que ella también es vieja No De ninguna manera Ya sabe Estos viejos se vienen a vacunar Tenés que decirlo Sí, sí Viste como son los viejos No, y está indignada Porque todo el mundo Había llevado tipo Triple capa de manga larga Le digo Abuela, hace frío O sea, ¿qué crees? Ella había ido en remera Y campera Para vacunarse Ay, qué genia Saca la campera Se vacuna Volve a volverse a la campera Feliz de la vida Va a estar una cuadra Tiene lógica Sí, contento Y sobre todo eso Había gente esperando Para vacunarse Te da la sensación Como de que está vivo todo No, bien Bien, bien Estamos bien Sí No, yo siento que Aclaro que tiene 99 De verdad No es un pibe de 20 Que firmó que tiene 99 Les voy a contar algo Allá en Emberazate Yo porque no tenía turno Y me llamaron Con ustedes De este Zuka Sabés qué tema hay que poner Para presentar Mirá cómo está Si lo están viendo por YouTube Adelante Zuki Ya sabés qué tema hay que poner Con ustedes Pesando 81 kilos 67 81 O te mato 67 Seguro Seguro que Te mato Pesando 67 kilos Entrená, párate Párate Y empieza a calentar Ahí está Con una altura de Con una altura impresionante La altura es impresionante De 1'80 Con tacos Con tacos Va a pelear Increíble ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se pone el protector bucal Trata de no tragarlo Sí, vea Esto es para YouTube No, no, no Esto es un show para YouTube Se está poniendo Twitch y casi todo No, no Se está poniendo Se está poniendo Un protector Dental Con en la rutina Lo hizo Es increíble Es la única que lo puede hacer Pesando en esa esquina Sin contrincante A la vista aparente No, no Yo 67 kilos Está muy picante Cupió a su rival Cuando se fue a pesar Sí Tiene Lolas Pero no le importa Claro Increíble Con ustedes Lizzy Tagliar ¡Vale! 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 Tiene que haber La fiera La gata ¡Vale! No, mirá Igual les tengo Una mala noticia ¿Qué? Los boxeadores Una mala noticia Nada de esto Fue un error Nada de esto Fue un error Empezamos con el mate temprano No tomé la segunda dosis Estás muy arriba Tomáme uno Porque ayer hablamos Tres palabras cada uno ¿Qué? ¿Qué? Me está diciendo Lo que yo le dije Si no lo hubiera dicho nunca Y lo pensó Es una guacha Los boxeadores no entran más Con la música de Rocky No El boxeador va con rap Reggaetón Es otra cosa Rocky solamente entra Con la música de Rocky Por eso O sea, no se usa La música de Rocky Se usa para boxeadores En los medios Los boxeadores entran Con reggaetón y rap Y no parece que vas a entrar A Fantástico ¿Me entendés? No se entiende A dónde vas a entrar Hay que poner algo En Estados Unidos Todos entran con rap Yo los que vi Siempre entran con hip hop O Justin Bieber Si sos Claro Si sos ¿Qué? Entran con Justin Bieber Con Justin Bieber al lado Tirando dólares así Con el pibe Bieber Para mí Va a estar nominado A la peor Aprovechamiento De un celebrity En un especial Especial de Friends Justin Bieber Totalmente desperdiciado ¿Qué hicieron? ¿No lo vi? ¿Se vistió de una papa? Se vistió de papa Y en un momento Era como estaban los Friends Ahí era como Vamos a hacer un desfile De las ropas O disfraces Que hubiera en Friends Entra Justin Bieber El vestido de papa En un episodio Un episodio Que hizo De papa De papa De papa Francisco O de papa De patata De patata Una papa con antena Pero Justin Bieber Modestos dicen Justin Bieber Wow Una pasada Y se va Que tiene que Hace lo que quiere Está bien O sea date el gusto Como dir ¿A quién ponemos de papa? Justin Bieber Está bien Era importante Justin Bieber Era solamente una anécdota En el capítulo Chiste Totalmente Chicos yo Mi película de cine Protagónico Me casé con un boludo Solo aparezco un segundo ¿Aparecés? Sí ¿Hacés boludo? ¿De qué hacés? La de Suar decís Claro de Suar Estoy hablando Estoy hablando Con Letiz ¿No? ¿Quién era? Con Valerio Yo me acuerdo Con quien estoy hablando Y aparece Suar Era divertida Me casé con un boludo Con Suar y Julieta Díaz ¿Te viste en el cine? ¿Bertuchelli? Sí te vi Dije Ojalá algún día Pueda trabajar con ella No es que Aparece un segundo Pero es mágica No sabés con quien está hablando No me acuerdo Anotala en la lista De películas que no vas a ver Y mi novela Me casé con un boludo Hoy estábamos hablando A la mañana con Harry Del cumpleaños de Luke Alderone Tiene una voz ¡Harry! Enviable Es única Es especial Es muy sensible también Pero si le das cariño Te lo da todo Es la maravillosa Evelyn Boto ¡Ey! ¡Buenero! Gracias A veces era bien Buscar el papá ¿Sí? En cualquier momento Fabio ¿Fabio Boto? Sí, la viene ¿Está contento Fabio? En cualquier momento Me va a decir No ¿De más? Será la viene ¿Te imaginas? Tu papá Te dice Te quiero decir algo Tu madrastra Ahora es Hola ¡No! ¡Eve! ¡Pone la mesa! No vive más con el padre Sacame la bota Que tú me perro Toda la mañana Lo bueno es que ya tiene los zapatos Ya tiene los zapatos Son los zapatos de mamá Yo me imagino Que Me imagino a ella Tu toda amorosa Como Ay Me encanta la familia Todo Mi papá Se da vuelta Escuchame una cosa Basura Me quiero que le voy a decir Yo me voy a quedar con tu padre Con toda la fortuna No te atrevas A intentar interceder Al cual Te juro que sí Qué mal que le hicieron las telenovelas A los madrastros A las madrastras Y padrastros reales Sí, sí, sí Es como Queda asociado Como que la madrastra Es un personaje horrendo Siempre Como que te hace mal Como es jodida Siempre madrastra Bueno, de Disney Y de las telenovelas Y a los que tienen Una empleada doméstica Sí No hay bueno Siempre es como una señora millonaria Que la quiere destruir A la podre Célica Exacto Célica Siempre Célica Célica Y la trata Como una chirusa Y la pobre chica También le hizo mal La telenovela Ay, a Cervi Hicimos una escena De Dora Badet Que dice Célica, venga Tengo dos cosas para decirle ¿Cómo puede ser Que todavía no me consiguió Una mucama? Dijo Hace dos días Que le estoy pidiendo Una mucama Y todavía no consiguió otra Dice Tan inútil puede ser Para eso le pago Qué mal ¿Fue Dora Baret o un personaje? Dora Baret Mañana Probablemente Se hacía un personaje Pobre Dora Dice Mañana quiero Que la nueva sirvienta Me lleve el desayuno Se va y dice Ah, ah, ah Célica No Ay, por Dios Me olvidé la segunda Sírvame dos cafecitos Dos para ella Qué maldad Se va a enfriar el segundo Es terrible Pobre Célica Pobre Célica Me dio una pena No sé ni quién es Célica Sí, me voy a decir hombre Esta es malísima Cuando quiero Es malísima Como yo Malísima 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 o la licenciada Lo que les quería contar Que bueno Hoy se cumple de Luca Alderone Y estábamos hablando con Harry De algo que pasó en redes sociales Que nos pasó Sol Lillera Que es Están en Miami Están todos en Miami ahora No sé qué onda Ahora, ¿con quién hablabas? Con Harry El único El único El especial Sabe de todo Realmente Sabe de la vida Y los momentos calientes Donde realmente lo necesitamos Como ayer Se va Se va Pero él es carro La verdad Sentí que estaba tranquila La sección ayer Salón de las distancias No estaban remando demasiado La verdad Esto sale solo Dije me voy a la mierda Ay, ¿cómo te fuiste? No, lo que sí Me fui escuchando Mamita El remo que le metieron O sea, cuando salió la hermana Dije, ah, claro Son hermanas La escribió la misma gente Claramente Funcionó Pero bueno, funcionó Que gente dura Vayan a escucharlo A Spotify o a YouTube Está todo subido Todos los contenidos De Spotify y a YouTube Vayan a escucharlo Vaseando la mochila Vaseando la mochila Vaseando la mochila Quise decir Me va a costar un tiempo ¿Sabes? Vaseando la mochila Vaseando la mochila Muchísimas gracias Muy sensible con los nombres Sí, y es importante No, vayan a escucharlo En serio Está buenísimo Y cualquiera que tenga casos Obviamente puede seguir dejándolos O sea, lo vamos a ver La semana que viene Fue tremendo eso, eh Sudé Quedamos muy agotados Después de ahí Yo quedé agotado Usted está Terminando un punto Yo me encanta Porque quedé Yo me encanta Porque quedé Martín Ah, sí No, yo la iba escuchando En la radio Cállate la boca En serio La van a dejar Seguir con esta mentira La gente La gente la necesita Y además ¿Sabes lo que yo dije? Mirá Mirá como son mal pensados ustedes Yo le creo todo Porque yo me fui ayer Y le di a Flor Digo El Easy Es un complemento espectacular Porque esta sección Que me gusta mucho Que si bien me la quisieron Censurar La pudimos mantener En flote ¿Quién? No voy a dar nombres Pero justamente el nombre La hacía Bueno, salió A mí me gusta mucho hacerla Y está buena Y en un momento dije Claro Y Lizzy complementa Porque empieza con su historia Y en un momento Mandó la frase No sé si ustedes Se percataron de eso Mandó la frase No le pongas candado al corazón Y yo dije Chao ¿Vos le creíste cuando dijo eso? Sí Ah, no te puedo Para mí su poder Yo le escuché Y dije Nah, dale, boludo Dale Para mí su poder Sabe cuál es Que le creo Su poder es que le creo Le sale Después ahora nos hace cargo Pero le creo Eso habló por ellas Pero yo cuando dijo eso Dije No le pongas candado al corazón Me encantó Lame con candado Y después las dos Estaban muy, muy duras Para alargar una palabra de amor Y Lizzy hizo De las dos Hizo De una que le decía algo A la otra O sea, les dijo Lo que tenía que decir Y se puso a llorar ella sola Nunca fue tan difícil Nunca fue tan difícil La cocina de decirle algo lindo Decirle algo lindo Cuando Lizzy lloró Porque escuchaba Adivinad quién lloró Porque la vio a Lizzy llorar ¿Quién lloró? Ay, ¿quién será? ¿Quién será? El Lutovic Pasaron un carrito De help De regio De regio A Ebe Yo siempre Lo saben que Ustedes me emocionan Yo en un momento La veo Y la tengo A Lizzy medio llorando Contando su historia Las dos oyentes No sé qué Harry se fue Esta se fue La llorá por Lizzy En un momento Digo, este programa Está psiquiátrico Ya hago PH para eso ¿En qué momento Mi programa se convirtió en esto? Mirá, está llorando ahora Ay, sí, estoy llorando Pará, yo estaba Hablando con él Y en eso miro de costado Y la veo Y yo, ¿y esta que llora? Claro Es el momento Es increíble Por Dios Bueno Queremos hablar con los oyentes Siempre Al 775-668-8 775-4 775-668-8 Si querés cargar un mensaje A donde vot Al 1168-6154-3 Me lloran los ojos del frío 1168-6154-3 Esto te quería contar Haremos del reality De traperos en Miami Por favor Están todos en Miami Hay una mesa ¿Quién está en Miami? Está en Miami Hay varios Todo el jet set De la farándula joven local Estaba Lali Está Bizarrap Que es el productor Número uno en este momento Estaba Nick Nicole Está el Duki Y bueno, otros más Que no vi en la mesa Y que capaz Yo leí que hay muchos Que van a estar en el Sonar En Barcelona en julio De eso Va a estar Casu Que se cortó el pelo Le mandamos un beso Sí, le queda Me encanta Todo le queda bien a Casu Va a estar No sé si el Duki Y algunos más Pero varios Argentinos más allá Me encanta que sea internacional Es que en Barcelona Hay más argentinos que españoles Yo creo que están Hablando un festival Para argentinos Pero para mí Ya estuvo Nick Nicole En Estados Unidos Inaugura un momento ¿Me podés hablar vos Con el señor de Ford? Porque viste que Casu Se sacó una foto Con el pelo rapado Adelante de un auto Sí Yo si me dan un auto Me rapo y me pongo Ah, ok, ok Voy a hablar No está chequeado Que esa foto esté paga No, no digo que esté paga Le estoy diciendo Que yo la quiero paga Yo creo que si aparece La marca del auto En la foto Está chequeado Yo me pelo Pero capaz que me dan Un patrojero naranja Con el Tano El Tano Rosario Ariganelo Vamos a hablar Si hay una bici Bien Bueno Se fueron Parece que fueron a comer Fueron a un restaurante Eran como 8 No sé, 10 Y gastaron mucho No se sabe cuánto Pero lo que se dice Es que se gastó mucha plata Entonces Vos decís Estrellas internacionales Tienen la cuenta llena De claritos Tienen Pueden pagar todo Pero están acostumbrados A Instagram Puede ser También Tampoco la cuenta Se paga con likes Digamos Pero son todos músicos Tienen ingresos Tienen merchandising Qué sé yo También entra por otros lados Son cara de marcas Bueno Simularon un cumpleaños Para no pagar la cena Esto para que te des una idea Empiezan a cantar el cumpleaños A Bizarrap Y empiezan a subir historias Ellos a sus cuentas De que es el cumpleaños A Bizarrap Para darle Entidad al asunto Y de repente Empieza a saludar a la gente A Bizarrap por el cumpleaños Alguien cambia la fecha De su cumpleaños En Wikipedia Y del restaurante Pero ¿Cómo llegan a no pagar? Del restaurante los invitan No Porque es el cumpleaños De Bizarrap Claro Pensá que estamos hablando De toda gente Que tiene millones de seguidores Es como son todas cuentas Todos empiezan a robar Digamos al restaurante Hay veces que aparezcan Para el que el restaurante Sí Ya suma No se sabe Bueno Ese Miami Es para el que está Miami ¿Quién va a ir al restaurante acá? ¿Argentinos en Miami? Bueno, sí Bueno, es lo que hablábamos Pero la verdad que estos artistas Sí son conocidos allá También por el público latino Que tienen fuerte Son conocidos internacionalmente Y se hizo tan grande la bola Que terminaron empezando A saludar de canales De Miami A Bizarrap Le queremos decir Feliz cumpleaños de Bizarrap Se le fue de las manos Los canales argentinos también Obviamente Y venían manteniendo La mentira Hasta que Duki dice Ella, Nikki Nicole Me obligó a decir Que la cumplió de Bizarrap Para no Porque gastamos mucho Y mentimos Y no quería garpar Nada Salió en todos lados Entonces me puse a pensar en eso En como ¿No le piden el documento A Bizarrap? Bueno, pues yo a Bizarrap Yo a Bizarrap no Si sos mi tía Sí Le piden el documento En los lugares Que hay compañeros Sí te piden el documento Que quiero cumpleaños Nosotros estuvimos Con mucha menos suerte ¡Feliz cumple, Liz! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, Feliz! Ay, no me canten Me avergüenza Bueno, que manden cosas Claro, que me dicen A mandar cosas Claro, para Lizy Con mucho menos suerte Estuvimos en Rusia Y fuimos a comer A un restaurante espectacular Con una gran diva De la televisión Que por suerte Pagó todo Pero su pagá Su pagá Todo, todo pagó Qué bueno Pero cuando vimos Yo dije Dejame a mí Entonces dije Ya le vamos a Pará Eso es terremoto Es una jugada Que es como una ruleta rusa Si vos le hiciste Por pagar Susana Suponete Dejá a su pago yo Esperando que llegue No, no, no Pero ahí de golpe Bueno, dale Hoy pagá Vos te moriste Pegás un tiro No, yo no le dije Pero aparte te dice Sí, no es que te dice No A ese no le gusta Entonces ya estaba Todo dispuesto Porque nos invitó A un lugar espectacular Que no sé Una mujer muy importante De Rusia Le había hecho a su amante Para quedar embarazada Lo tilde Cómo era Célica Bueno, una historia Nos contó del tren Que se hizo la mina Para que lo lleve A sus amigos Los fines de semana Bueno, hermoso Ella sabe todo Todo, viste Que es re inteligente Entonces agarra Y en un momento Bueno, nos servían de todo Qué sé yo Y yo digo Dejame a mí Que yo voy a solucionar esto Entonces cumpleaños feliz Invento cumpleaños feliz Tipo Lali Tipo Niki Nicole Excelente Entonces feliz cumpleaños Todo Bueno, bárbaro Por supuesto Al segundo Aparecieron todos Los del lugar ese A saludar Y a felicitar Todo Y nos dieron una atención Que eran Unas bolitas así Que cuando vos Te la ponías en la boca Pluf Explotaba Y tenía el gusto De la torta Y eso fue la atención No, metetela Claro, te lo juro Mi amor Y salió una fortuna Cuando ya pagaste Claro, los quiero invitar A una comita de champagne No, metetela No, no, no Perdón Ustedes evidentemente Ya hace mucho tiempo Que se olvidaron de donde vienen A mí me traes una copita de champagne Y me tomo la mía La tuya La de Lizy La de Eve Y hasta que no queden Todas las copas vacías No me voy del bar A mí en un restaurante En el restaurante Que te canta Como yo PH Que le toman Yo que soy fóbico Una vez estaba Con amigos comiendo Claro, te caen los mariachis Amigos comiendo Y todos empezamos ¡Ve el cumpleaños! Yo no, no, no Me acuerdo que no Mostrar el documento No, no, no Acercaron los mozos Y me tuve que entregar Gracias, gracias, chao Te vamos a hacer Un regalo de cumpleaños sorpresa Oh Dios Eso sería mi peor pesadilla Por favor, no me voy En algún momento Le voy a contar a Lizy La historia del regalo De cumpleaños Mítico Casi me muero No, no, no No les parece que es Una gran oportunidad Ahora 11-68-61-104-13 Fue un quinto cumpleaños Se contó mucho Pero se puede contar Contalo Yo no estaba en realidad Yo llegué después al programa Contalo Pero Andy Que odia los regalos Sorpresa Los regalos son sorpresas Sí, no Pero tiene un tema Cuando un regalo no le gusta Le cuesta mucho caretear O sea Un vínculo particular Con los regalos Fui mejorando Pero era como Sí, ahora sos más normal Pero en su momento Era terrible ¿Esta mesa Que estamos conociéndonos ¿Podemos hacer lista De cosas que nos gustan Para que no pifiarle? Yo quiero regalarles a ustedes Pero quiero regalarles Algo que les guste ¿Está? ¿Podemos hacerlo? Es raro A mí no O sea Yo prefiero recibir Algo que no me gusta Que hacer pedidos De regalo de cumpleaños Yo prefiero Recibir algo Que no me gusta A algo barato No esperaba Si remate Son la peor Son la peor ¿Qué mierda haces Para ser querible igual? ¿Por qué la gente La quita? ¿Cómo haces? Tiene un don Yo le dije ayer Yo le pongo a candado Al corazón Pone el candado A esa boca Que las cosas que decís Dios mío Bueno La cuestión es que Los compañeros De la radio Ocho Ocho y de caro 2002, 2003 Estamos hablando Empezamos el programa Empezamos Deciden Che vamos a hacerle Un regalo a Andy Que se viene el cumpleaños De Andy Vamos a hacer un regalo a Andy Al aire Sí Y le traen Un perro Un perro Una mascota Imaginate yo ¿El perro de verdad? ¿El perro de verdad? Tomás feliz cumpleaños No, no, no Es difícil regalar una remera ¿Entendés? Claro ¿Cómo se regalaron ser vivo? No, no, no Me puse mal Porque me tenía La responsabilidad La cosa Yo en ese momento Hace 20 años Mucho peor Ahora ya casi ni soy fóbico No sé lo que era Un perro Un perro Era una joda Pero no un montón Y una hora Y el perro de otro Una hora Pasándola mal Y un perro de otro Así estamos Qué hermoso Me encantó Malísimo Bueno, quieren salir al aire 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 No contás de vos Queremos saber dónde estás Dónde estás escuchando Ay, su cumpleaños Hoy me leí en el diario Las historias que hablamos siempre De los argentinos Que viven afuera Que a mí me encanta Y había un chabón Que había vivido en Alemania Le había vivido bien Era biólogo Pero después Mandó 100 currículos en Europa Terminó viviendo en Bergen En Noruega ¿Es Europa? Sí, en Noruega En Bergen Bergen Ay, voy a mandar currículo Es con B larga Y bueno Contaba de su vida en Noruega Que no es fácil el idioma Pero un montón de cosas Sí, estaba bueno ¿Y por qué estoy contando esto? No tengo idea Muy buenos días ¡Eh! Pero estamos hablando De gente que había afuera Ahí es ¿Qué es la historia de mi amigo en Suecia? Y esto es La vida es corta